Uno de los momentos más épicos que se vivió en toda la transmisión de cerca de 240 mil personas viendo en el canal de YouTube de World of Warcraft esta cinemática. Apenas empieza la transmisión y aparece la directora ejecutiva de Classic, aparece el de Retail, inmediatamente todos supimos que venía esto. No había como no saberlo, así que vamos a disfrutar de este tremendo 2022 que se viene con este trailer que nos trae los más increíbles recuerdos a todos esos jugadores viejos, antiguos y no tan viejos también que van a poder disfrutar The Breath of the Lich King. Esta vez empezó a dejarse una frontera de la cabeza, no tan viejos. No, tu vienes que te despedida. ¿Qué piensa que nos ha empezado? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Lideon Los días han llegado a un fin Tú serás... rey No podía esperar más Hacen como el Amagi y crean el Do O esa fue más intencional que la había visto Breath of the Lich King Classic Se sabe que se está esperando Una cantidad de gente enferma Lo está esperando Como se dice por ahí La mejor Expansión de toda La historia de uno de los videojuegos Más grandes que ha existido Breath of the Lich King Por supuesto va a tener Múltiples fases Ya se supo que va a tener Varias cosillas nuevas que no tuvo Breath of the Lich King Vanilla, el real Y que sin duda vienen a mejorar La experiencia de juego Por ejemplo el Dungeon Finder Lo primero que dijo fue El Dungeon Finder no va Así que vamos a estar repasando Detalle tras detalle de todos estos videos Que se subieron a la cuenta de World of Warcraft Para ir viendo que podamos decir Y además como si fuera poco Ustedes sabrán Ya tenemos el Helm of Domination Oficial De hecho para mostrarles Blizzard en conmemoración Por supuesto Entregó a la venta Cerca de 200 piezas Más o menos Del Helm of Domination Y eso es lo que encuentran Ahí atrás que se ve Así que Si hay una de esas Quieren un videito mostrándoles Que significa tener esta pieza de arte Se lo puedo ahí entregar De hecho por aquí salía Sale Son cerca de 200 piezas Las que se mandaron a hacer No es un número cerrado Pero son muy poquitas Las que se mandaron a hacer Oficial obviamente De Activision Blizzard Un par de años Cuando sea millonario Y lo venda Bueno, ahí lo invito a todos A jugar Nos vemos entonces Por supuesto En Breath of the Lich Quien voy a estar con un chaman Y posiblemente Con otro jugador de ahí Nos vemos